Presidenta, ¿qué valor hace de la rendición de cuentas de su Gobierno? Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Rendición de cuentas. Muchas gracias, señoría. Mi Gobierno es probablemente uno de los más fiscalizados. Todas las semanas comparece. En tan solo cinco años me he ausentado de solo dos plenos. Damos explicaciones puntuales de cada una de nuestras actuaciones y, a continuación, le daré muchos más datos al respecto. Gracias. Gracias, señora Presidenta. Señora Bergeró, su turno de réplica. Hablando de mujeres en primera línea de la política, le mando un abrazo a Mónica Oltra, que sigue con la frente bien alta, mientras que intentaron hundirla en la política, agachan la cabeza. Mire, señora Ayuso, usted es alérgica a la rendición de cuentas. Su presidencia es una oda a la opacidad y a las mentiras. El otro día dijo que le parecía inmoral que le preguntáramos por las residencias. Dígame si le parece inmoral esa pregunta, que a él le parece pasarle la factura de las residencias a los familiares de las 7.291 personas que dejaron morir en las residencias y han querido disfrazar su crueldad de automatismo burocrático. Pero la verdad es peor. Mandan las cartas ahora porque faltaba un mes para que el pago prescribiera y eso no iban a dejar de recaudarlo. ¿Qué forma de ensañarse, señora Ayuso? Ustedes cobran facturas a las víctimas de la pandemia para darle dinero a Quirón y que Quirón le pague las comisiones a su novio. Presidenta, usted es como una adolescente enamorada que ahorra cada euro de la paga de los padres para comprarle un detallito a su pareja. Por eso, cuando reciben 3.200 millones de los fondos COVID, deciden pagar las facturas de 1.300 en el Grupo Quirón. Sus prioridades son tan transparentes como inconclusivas. Muy buenos días. Muy buenos días. En la esquina de la OCDE, muy buenos días. Bueno, antes de nada, unas primeras opiniones sobre las novedades que tenemos en el caso de... Nos han bloqueado más de 30 preguntas para hablar del mismo tema. Y ahora que estamos todos aquí, le voy a hacer una. ¿Cuáles son las medidas de transparencia y control? A la actividad de los hospitales públicos de gestión privada. Bueno, no se atreve a responder porque los amigos y a los amores no se les preguntan esas cositas, ¿verdad? Señora Ayuso, dice que va a comparecer en el Congreso y que lo va a cantar todo. ¿Se atreve a cantar aquí? Presidenta, teníamos sospechas sobre su quisito y por eso lo denunciamos. No hemos tardado ni dos semanas en saber que su reforma es ilegal. Lo han revelado los periodistas, esos a los que pone en la diana a través de su jefe de gabinete. Ahora entendemos las mentiras y las amenazas. Cuanto más sabemos de su vida personal, más se descompone su personaje. Nos contaba que usted era una esforzada joven que vivía en Chamberí pagando el alquiler. Bueno, pero es que su vida de lujos no puede estar más alejada de la realidad de nuestros barrios. Nos dice que puede gestionar la Comunidad de Madrid, pero cuando hace una reforma de su piso, inunda a los vecinos de abajo y el restaurante que está abajo tiene que cerrar por vertido de aguas fecales. Es una imagen horrorosa, yo lo sé, pero es la metáfora perfecta de su gobierno. Efectivamente, chapucero e inmoral. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. ¿Por qué cerró el bar de la casa que reformaba mi pareja antes de que fuera a vivir, cuya placa arriba era de la vivienda oficial de la época de Franco, que tacha con una placa decenas de miles de inmuebles de todo Madrid? La trama de corrupción del novio de Ayuso. Puso suelo radiante o calefacción central convencional. Orientó el aire acondicionado mirando el norte al sur o en la azotea. De verdad que es el periodismo de investigación. ¿Creen que tenemos que llegar a algo tan absurdo? Las feministas de la ultraizquierda, les pido, si pueden, yo les animo a algo muy sencillo, a que me fiscalicen por mi gestión y no por mi vida sentimental, que creo que no les compete a nadie. Yo no sé la vida sentimental de ninguno de ustedes, pero si empezamos con inspecciones fiscales, uno a uno, ¿cómo pagan a la mujer que probablemente, o al hombre, trabaja en su casa? ¿Cómo pagan sus negocios? ¿Qué propiedades tienen? Se caen abajo la mitad. Como pasa con la señora Yelanda Díaz, que se va a la toma de posesión de Lula y se pega una semana en punta del Estén Business con todo ese equipo. ¿Por qué no hablan de ese caso en el Congreso? Porque viven a cuerpo de rey, como hace toda la ultraizquierda, que tienen a la gente cada vez más hundida, atacan siempre la propiedad y a las personas que les va bien en sus negocios, en su vida particular, y lo más chavista de todo, es que utilizan su vida para intentar atacar al adversario político desguazando su vida particular, llenándolo de tramas, tramas y grandes mentiras, cuando aquí una trama se fabrica con dos de pipas, y si quieren le hago una trama ahora mismo para demostrar que cualquiera de vosotros, ustedes tienen más relación con Quirón que nosotros, que el gobierno de Sánchez, el gobierno de Sánchez contrata más con Quirón que la propia Comunidad de Madrid, que lo hacen todas las comunidades autónomas socialistas, que lo hacen distintos ministerios, diputaciones provinciales. Dejen de hacer tramas. Por cierto, el segundo grupo empresarial más importante de Europa, el que lidera el mejor hospital de España, que más es apreciado por sus pacientes, es necesario que tengan que desguazar las empresas. Mire, eso sea todo lo que se han quedado. Silencio, señorías. Eso sea todo lo que se han quedado. Hacerme daño, intentar frivolizar mi imagen, pero, en definitiva, la única que da siempre cuentas, la que no desprecian los parlamentos, soy yo. Y los que no dan explicaciones absolutamente por nada, ni siquiera del número de parados que tienen en España que lo guardan en cajones, que es vergonzoso, son... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!